Quien tiene mujer bonita siempre vive preocupado Se la miran los amigos y se la miran los muchachos Quien tiene mujer bonita siempre vive preocupado Se la miran los amigos y se la miran los muchachos No tiene vida tranquila ya no sabe ni que hacer Pero la culpa la tiene la belleza de su mujer Ahora se hago esto celoso Y que será lo que le pasa Será que se está sintiendo como la oreja de la vaca Que está muy cerca del cacho pero muy lejos del anca Ella se va pa' la calle y lo deja cuidando en casa Música Cuando el hombre llega viejo y se consigue una muchacha Le dice papi te quiero pero si le ve la mata Ella se va pa' la calle y lo deja en casa solito Luego regresa bañada y bailando a jabón chiquito Ahora se hago esto celoso y que será lo que le pasa Será que se está sintiendo como la oreja de la vaca Que está muy cerca del cacho pero muy lejos del anca Ella se va pa' la calle y lo deja cuidando en casa Música 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 Música